Las guías sanitarias de movilización animal es documento legal de obligatoria expedición para poder trasladar bovinos, equinos, porcinos, bufalinos, entre otros predios y los centros de beneficio. En la actualidad, este proceso se ve afectado en Urrao, por la terminación del convenio con el ICA. Bueno, en estos momentos estamos pasando, digamos, una necesidad con todos los ganaderos y productores, porque se terminó el convenio que venía de hace cuatro años con el ICA, que es lo que nos permite a nosotros tener las plataformas del SIGMA para poder nosotros de ahí gestionar las guías de movilización animal para cada productor que la solicite. Ese convenio se firma cada cuatro años. Como les cuento, se terminó esta semana pasada, ya gestionamos ante el ICA con toda la documentación, con todos los oficios, con todo lo pertinente para tener un nuevo convenio por otros cuatro años. ¿Qué pasa? En ese lapso de tiempo que se toman ellos para revisar la papelería, para revisar todo, nos quedamos sin plataforma. Entonces, esa es la dificultad que tenemos ahora en el municipio de Urrao. Ante la situación, la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Turismo se encuentra adelantando los trámites con el Instituto Colombiano Agropecuario para rehabilitar el trámite del documento, que apunta a garantizar las condiciones de seguridad y salubridad para los animales y los consumidores. ¿Qué le pido a la comunidad ganadera y a los productores? Tener un poquito de paciencia que firmemos el nuevo convenio para tener otra vez de nuevo el tema de las guías cuando la soliciten. En el tema de la feria y en el tema del traslado de los animales deben de solicitar la guía, sea nuestro municipio vecino Caicedo o Betulia. Por el momento nosotros, como no tenemos forma de generar estas guías de movilización, hemos tenido y hemos avisado a los ganaderos tener prudencia con el tema de la feria semanal que se hace, porque si bien pueden hacer los negocios internos ellos mismos, pues el descargue de estos animales que ingresen al predio va a estar retrasado mientras que no tengamos la plataforma. Por ahora, los ganaderos deberán tramitar el proceso a través de la plataforma del ICA o en la Secretaría de Agricultura y con quien exista el convenio en los municipios vecinos. Gracias. Gracias. Gracias.